Bien, muchas gracias. Un placer estar con ustedes aquí y acompañarlo, Ernesto. Yo diría que la reforma, llevamos tres éxitos, tú dices están en tramitación, pero ya están terminadas, al menos tres, digamos. Cambiamos la fecha de las elecciones presidenciales, se cree que se fue una reforma menor, pero involucraba varios otros aspectos de la Constitución, de fechas, límites, etcétera, de situaciones especiales. La segunda, obviamente, fue la más principal, en mi opinión, que fue la inscripción automática y el voto voluntario, que es una gran reforma que abarca al servicio electoral y, en general, a todo el sistema de votaciones que se van a inaugurar el próximo domingo, digamos. Y vamos a ver, esperamos que funcione bien todo. Y, en tercer lugar, la ley de primarias, que si bien falta el trámite del Tribunal Constitucional, ya está aprobada por este Parlamento. Así que, en el fondo, hemos avanzado harto en esta agenda, que era difícil y que necesita consenso. Bien, vamos al tema que me toca a mí referirme hoy día, que es un poco distinto a esto que se ha hecho a esta agenda, sino que son los sistemas electorales. ¿Cuál es la que avanza aquí? ¿Cuál es la que avanza aquí? Bien, lo primero es una definición de sistemas electorales, y esta es una definición bien clásica, como método matemático, al final, que, en el fondo, lo que hacen es transformar los votos de una elección en escaño de un Parlamento. Reconozco que tiene un sesgo muy ingenieril, la definición. La mayoría de ustedes son abogados. Pero de Adri lo puse porque esta parte ingenieril o de la matemática de los sistemas electorales suele olvidarse y, normalmente, es de la esencia. Es el método matemático el que genera la diferencia. Por supuesto que los sistemas electorales generan una serie de efectos políticos, sociológicos, psicológicos. Eso no cabe ninguna duda de que tienen que ver con la gobernabilidad y la democracia de un país. Pero en su esencia siempre va a haber alguna solución matemática de hacer esta asignación de votos a escaño. Y eso es importante porque se puede evaluar con cierto grado científico o técnico. Bueno, en general, en el mundo se conocen tres grandes grupos de sistemas electorales. Tenemos los sistemas mayoritarios, ahí está su descripción. Países que están divididos en territorios electorales que eligen un solo representante. Generalmente el más votado, o sea, es por mayoría relativa. El que saca más votos de eso queda listo. Están como eligiendo su representante a un Parlamento. Y en algunos casos hay segunda vuelta, en el caso de Francia, para elegir con mayoría absoluta. En general propenden a reducir el número de partidos y tendiendo al bipartidismo y a la alternancia entre estos dos activos sectores del poder. Se dice que favorecen la gobernabilidad y que tienden a establecer mayorías claras en el Parlamento. Eso es muy importante en los sistemas parlamentarios, que salga alguien del Parlamento. De alguna manera, quien ganó la mayoría de los distritos tiene una mayoría en el fondo del Parlamento. Aunque no necesariamente coincida con tenerla en los votos. Pero tiene mayoría en las elecciones de todos los distritos y volverá a tener una mayoría en el Parlamento. Muy importante ese tema parlamentario. Y claramente tiene un perjuicio a los partidos chicos y a los nuevos, que les cuesta mucho obtener una representación parlamentaria y crecer. Los mayores exponentes, sin duda, son USA, el Reino Unido y Francia. En el caso de USA y el Reino Unido estamos como hablando los fundadores de la democracia de la era moderna. Y las democracia más antiguas, estables, continuas y que generaron para su pueblo fuerte crecimiento económico y prosperidad. O sea, son países que han sido ejemplos y han dominado en distintos siglos quizás, digamos, el tema mundial. Francia, obviamente, lo tiene ahora, pero ha tenido mucho experimento en su historia. Son cinco repúblicas que llegan, o sea, con sistemas distintos, por lo menos. Sí, Estados Unidos tiene una guerra civil, por supuesto, ahí. Pero no fue tanto un... O sea, obviamente el tema político no fue capaz de resolverla pacíficamente. Pero en general hay fuerte estabilidad en ella. Bueno, están los sistemas proporcionales. Se establece el territorio de electorales que eligen más de un representante. Propenden a entregar una representación parlamentaria a cada partido proporcional a su votación. Por eso, en general, su nombre de proporcionales. Buscan la proporcionalidad. Mientras más escaños por territorio, mejor la proporcionalidad. Pero, sin embargo, este mismo tema genera que afecta la representación exclusiva de los territorios. O sea, si uno quiere esta proporcionalidad, en el fondo tiene que aumentar mucho los representantes que eligen cada territorio. Entonces, para tener parlamentos de tamaños razonables hay que unir territorios y la representación se difusa, digamos, cuando los territorios tienen unas identidades separadas de otras o ahí quedan unidos. Los candidatos se agrupan en general por listas o partidos, aunque no siempre. Se habla de voto por lista cerrada o voto por lista cerrada o voto por candidato o lista abierta. Esta discusión la estamos teniendo hoy en el Parlamento para la elección de cores. Hay una fuerte división en la Cámara y bastante transversal por lo demás entre los sectores políticos. Entonces, el esquema de los cores se hace por lista cerrada o por lista abierta. Lista cerrada sería, obviamente, una innovación en Chile que nunca existió. Se determina, primero, cuántos cargos elige la lista según algún método matemático. Y ahí pongo el ejemplo de DON, que es el general que se ha usado en Chile cuando en Chile se han implementado sistemas proporcionales. Pero le quiero decir que deben haber unos 8 o 10 sistemas alternativos a DON para poder determinar los electos, digamos, matemáticos. Incluso me convidaron hace poco al Instituto Matemática de la Católica porque estaban creando uno nuevo, también, digamos, entreteniéndose los matemáticos en eso. Entonces, aquí la gama es enorme. Incluso hay algunos, por ejemplo, que no suman los votos de una lista para determinar los candidatos. Y simplemente al interior de la lista salen los que tienen más votos, digamos, y no hay suma de votos. Favorece la proliferación de los partidos. Y sin duda un partido en la proporcionalidad puede tener una representación más de acuerdo a su voto. Eso sí que algunos, incluso para el tema de la gobernabilidad, le pueden poner umbrales a que los partidos que no sacan cierta votación no tengan representación. Puede generar mayorías, o sea, parlamentos sin mayoría, donde los partidos chicos con poca representación deciden y arbitran entre dos grandes mayorías relativas. Eso es quizás la mayor crítica hacia estos sistemas, cuando son muy proporcionales. Por eso los umbrales. Afecta la gobernabilidad, especialmente en regímenes parlamentarios. Los regímenes parlamentarios necesitan una mayoría para ser gobierno, entonces a la larga no la tienen. Y tienen que entrar a negociar con las listas chicas. Y las listas chicas, en general, comienzan a poner exigencias que cambian o limitan los programas que tenía la lista grande que ganó. Entonces ya no tiene la capacidad de imponer sus ideas como mayoría, sino que ha limitado por las condiciones que le pone la lista chica. Bueno, España, Israel y varios países de América Latina. Y desde luego el otro ejemplo de los concejales en Chile, tienen un sistema proporcional. España, por ejemplo, antes de este gobierno, digamos, del Partido Popular, siempre tenía que hacer alianza para formar gobierno con los catalanes. Tanto el Partido Popular en el pasado, no en esta etapa, o el Partido Socialista, tenían que hacer alianza con los catalanes. Y los catalanes hacían exigencias importantes, en general hacían exigencias que eran por sobre las demás cosas que se daban a las regiones de España. O sea, ellos querían un privilegio, claramente negociaban un privilegio. Israel tuvo muchos problemas con esto. Tenía dos grandes bloques y decidían algunas minorías, digamos, muy chicas. Tanto que su sistema parlamentario lo terminó modificando y eligió primer ministro. Es como muy raro, un sistema parlamentario con una elección directa del primer ministro hoy día, a consecuencia de lo que estoy diciendo. Y, por último, tenemos los sistemas mixtos, que combinan sistemas mayoritares con proporcionales. En general, parte de los escaños se eligen en territorios uninominales y otra parte en forma nacional. Puede haber dos votos, a veces puede haber un solo voto también, y se usa la votación nacional para hacer esta asignación de escaños nacionales. Puede hacerse aplicando una proporcionalidad sobre escaños nacionales o buscando proporcionalidad sobre el total de los escaños que se eligen. Lo que Francisco llamó compensatorio. De alguna manera, estos nacionales siguen para compensar buscando una proporcionalidad sobre el total. Y, desde luego, se fijan umbrales mínimos de porcentaje de voto. Muchos hablan en torno al 5%. Les quiero decir que el 5% muchos de los partidos chicos en Chile no calificarían o quedarían por debajo del umbral y el Partido Comunista estaría ahí raspando. Tienden a tener las características de los sistemas proporcionales en cuanto a proliferación de partidos y gobernabilidad. Combina muy bien la proporcionalidad de escaños a votos con la representación proporcional de los territorios. Y yo diría que un gran exponente de estos sistemas mixtos, digamos, como ejemplo mundial, es Alemania. Obviamente aquí hay una discusión, digamos, académica en todas partes del mundo y eterna, por así decir, entre las ventajas de los mayoritarios y de los proporcionales con su mezcla y de la gobernabilidad versus la proporcionalidad, digamos, que está muy desarrollada en toda la literatura y presente siempre cuando se habla de sistemas electorales. También es decir que esta mezcla de sistemas proporcionales y mixtos con todas las combinaciones que he descrito genera prácticamente que no haya sistemas iguales. O sea, en toda esta sui generis del sistema, si es don u otro método matemático, si es con listas abiertas, cerradas, el tamaño de los distritos, etcétera, va generando en los distintos países del mundo que casi todos los países tengan un sistema único, que ninguno puede decir que es espejo del otro. Hay tantos sistemas al final como países, se dice en muchas partes y tiene bastante desierto, digamos, aunque se pueden agrupar sin duda en estas tres grandes categorías. Nuestro sistema binominal en Chile elige dos cargos por territorio usando método de don. Desde ese sentido es un sistema, sin duda, proporcional formalmente en una clasificación, digamos, académica. Pero sin duda busca los objetivos de un sistema mayoritario y con una mejor gobernabilidad y las dos cosas, gobernabilidad y evitar proliferación de partidos. Y desde luego favorece, sin duda, a los dos mayores sectores políticos. Eso es inequívoco. Ahora, voy a entrar a analizar su performance a través del tiempo y yo creo que eso es muy importante señalarlo, digamos. Antes de eso, quisiera, este punto es bien importante aclararlo. Hay dos proporcionalidades que consideran los sistemas electorales. Hay una proporcionalidad entre votos y escaños, que en general es la que se le critica al sistema binominal, la principalmente, que tiene que ver con la representación parlamentaria de los conglomerados y partidos. Pero también hablamos de una proporcionalidad en la representación popular o en la representación de los electores, a la que se refirió recientemente Francisco, digamos, que en general se conoce como la igualdad del voto. O sea, que el peso de un elector para elegir parlamentario sea igual. Ahora, es importante tener claro, cuando hablamos de proporcionalidad, de la cual de las dos estamos hablando. Estos temas suelen confundirse. Y aquí tenemos un ejemplo. O sea, la Constitución del 25 tenía esa disposición que salía ahí. O sea, en las elecciones de diputados o senadores se empleará un procedimiento que dé por resultado en la práctica una efectiva proporcionalidad en la representación de las opiniones de los partidos políticos. Está un poco incompleta una efectiva proporcionalidad en... Siempre es la proporcionalidad entre dos cosas. O sea, aquí faltaba quizás al constitucionalista le faltaba la otra. La proporcionalidad era entre la representación de los partidos y sus votos. O sea, esa es la proporcionalidad. Una cosa proporcional a la otra. Pero a la larga se entendía así. El proyecto Reforma del Hago, que entiendo que volvió a activarse algo en la Comisión de Constitución del Senado, que se presentó en una coyuntura muy especial, que fue para las elecciones del año presidencial del 2005, si usted recuerda, traía esta disposición. O sea, en las elecciones de diputados o senadores se empleará un procedimiento que dé por resultado una efectiva. Hasta ahí era igual, pero cambiado al concepto. Decía proporcionalidad en la representación popular. Llegaría así como una adecuada representación en las regiones del país. Lo divertido es que esta reforma, en su mensaje, argumentaba la primera proporcionalidad. Argumentaba buscando la proporcionalidad entre votos y escaños. Pero, sin embargo, disponía la segunda. Porque la efectiva proporcionalidad en la representación popular tiene que ver, en el fondo, que la representación del pueblo, de los electores, sea proporcional a cada uno. Entonces, los territorios tienen que elegir una cantidad de parlamentarios proporcional a sus electores. Y esto, obviamente, le ponía otra condición bien difícil para nosotros los ingenieros. Es decir, una adecuada representación de las regiones del país. El problema es que si las regiones del país tienen diferente número de electores, tenemos un problema matemático que no podemos resolver fácilmente. Entonces, la Constitución no nos da las señales claras de cómo hacerlo. Pero, digamos, todo queda una cosa muy baja y difícil de resolver el conflicto. Ahora, en el fondo, aquí tenemos el tema en Chile de proporcionalidad en representación de electores. Y aquí están las regiones. Y yo traigo aquí los electores de hoy, 2012. O sea, los que van a votar el próximo domingo. Son 13.404.708 electores con derecho a voto. Aquí hay un padrón que hoy día se publica en la página web del servicio electoral. O sea, son personas con nombres y apellidos, digamos, que cualquiera los puede ver a todo esto. Y si usted es a la más chica de las regiones, que es la decimos primera, le asigna un parlamentario, para poder mantener una razonable proporcionalidad en los electores, necesita tener un parlamento de 149. Y ahí están los electores por parlamentario. Incluso uno llega a tener una diferencia que no es menor por la aproximación de los números. O sea, la menor tiene 80 y la mayor tiene 109. Hay casi 20.000 electores de diferencia. Pero esta es la mejor distribución que uno podría hacer. O sea, un parlamento, imagínese un Senado de 149 miembros. Y aún así tendríamos algunas zonas binominales, como pueden ver, y algunas uninominales, digamos, por su tamaño. Entonces, y la otra solución, obviamente, es agrupar estas regiones. Pero cuando uno entra al tema de agrupar regiones, hay mucha protesta de los territorios que se sienten identificados y que quieren sus parlamentarios propios. Ahí está la situación hoy día, bastante rara, constitucionalmente, de la región de Arica y Palinacota, que no tiene representantes cuando la constitución dice que debería tener. Entonces, conciliar proporcionalidad en representación de electores con adecuada representación, o se logra con parlamentos grandes o es muy difícil de lograr. Y siempre uno va a tener un arbitraje entre estos dos temas. Y no es fácil de resolver. Ahora, la segunda proporcionalidad, ¿no es cierto?, es entre escaños y votos. Yo diría que es la gran crítica del sistema binominal y que a la larga, para muchos, es el fundamento del campo. Ahora, aquí hay que recordar esto de los métodos matemáticos, porque la proporcionalidad entre votos y escaños se puede medir. Y esto puede hacer que se compare en ese tema. Sobre todo en esta variable, que es como determinante, o se pone como la principal en las críticas. Y en este análisis es científico, o sea, se puede aplicar de alguna manera métodos científicos. Y ahí quiero entrar a los análisis, porque a la larga yo lo he hecho. Y no solo del binominal, sino que una serie de propuestas que hoy día existen. Entonces, en este cuadro tenemos la performance, por así decir, del binominal en las seis elecciones en que se ha ocupado. Entonces, para acá, una de las dos coaliciones principales que están arriba, y después los comunistas con el Pacto Juntos Podemos, abajo a la izquierda, y todas las demás listas chicas que llevamos a grupos, que fueron cambiando a lo largo de los años, digamos, de todo tipo, en cuatro grupos. Y para acá estos grupos tenemos la votación, que obtuvieron el número de electos, que obtuvieron el porcentaje de electos, que no hay más que decir los electos por 120, y la diferencia. Entonces, la diferencia entre el porcentaje de electos y votación. La diferencia, a la larga, nos dice la desproporcionalidad que hay. O sea, si esto, la diferencia es cero, estamos en un sistema muy proporcional. Los votos y los escaños son iguales. Si esto se aleja en positivo, un sector está recibiendo más escaños que votos. Si es negativo, está recibiendo menos escaños que votos. Entonces, es un medidor de la proporcionalidad o desproporcionalidad, si se quiere ser más preciso. ¿Y qué encuentra uno ahí? Primero, que es relativamente casuística. Fíjense que, en general, tiene variaciones de una elección a otra. En ambos listas, o sea, en la alianza varía de 9 a 6, 3, y en la conceptación varía de 2, 4 a 7. En tres ocasiones, la diferencia favorece a la alianza. Que es en el 93, es en el 2005 y 2009. Y en las otras tres ocasiones, o sea, en 89, 97 y 2001, esta diferencia favorece a la concertación. Y en promedio, ahí están 4 a 7 y 4 a 2. O sea, la ventaja hacia la alianza es bien poca. Esto se reparte bien parejo entre las dos listas, digamos, con un 0,5 más en favor de la alianza. Si uno cortara a la mitad del cuadro, esto podría ser distinto. O sea, esto puede cambiar en la próxima, etc. Estamos en una cosa muy marginal de diferencia entre las dos listas que depende de la casuística. Es bien casuístico esto. Ahora, sí hay una tendencia, ¿no es cierto? Las dos listas grandes suman 8 o 9 de más escaños de voto. O sea, tienen un privilegio y se lo reparten relativamente parejo. Y eso, obviamente, es en perjuicio de los chicos. Que ahí, como ustedes ven, en el caso de los comunistas nunca obtiene escaños, entonces su votación se pierde 100%. Y en el caso de los otros, si bien eligen escaños, pierden un buen porcentaje de lo que es su votación, que no se traduce en escaños. El cuadro también demuestra otras cosas, que es la tesis del empate. Aquí nunca hay empate. O sea, nunca hay empate. Aquí siempre, la lista de la concertación, cuando obtiene más del 50% de los votos, tiene una mayoría clara en el Parlamento, en la Cámara. Una mayoría clarita en la Cámara. Incluso es más. O sea, en las primeras tres elecciones, del 89, 93 y 97, obtiene el corum de los cuatro séptimos en la Cámara. Sin haberlo obtenido las urnas. O sea, lo tiene en los electos, pero no lo tiene en los votos. No llega a los cuatro séptimos en los votos. En el caso del 2001, con menos del 50% de votación, tiene la mayoría absoluta de la Cámara. A mí me sorprende a Lagos, como gran crítico del sistema. O sea, él gozó de una mayoría en la Cámara de Diputados, gracias al sistema binominal que no obtuvo el no voto. O sea, durante cuatro años de su gobierno. Escucha que es importante eso para un gobierno. Y es bien curioso lo que sucede en el 2009. O sea, esta es la típica característica de un sistema proporcional. Las dos listas grandes están muy cercanas en voto. Tienen una diferencia de 0,9. No alcanza a ser un punto porcentual en favor de la concertación. Pero, sin embargo, ninguna alcanza a la mayoría del Parlamento en la Cámara. O sea, una 58 y 57. Hay una levemente ventaja para la Alianza. ¿Y de qué depende que se haya mayoría en el Parlamento? Depende de los cinco que salen electos en el 2009 por las listas chicas. Uno de ellos, entiendo que se asoció claramente a un partido al cual pertenecía anteriormente. Pero los otros cuatro tienen la capacidad de definir los resultados de la elección en la Cámara. Y ustedes eso lo comproban, digamos, a diario. Y no solo eso. O sea, han presidido la Cámara. Han estado siempre en la directiva de presidente o vicepresidente en los últimos tres años, digamos. O sea, tienen además un peso mayor. Entonces, esto es típico de un sistema proporcional. O sea, lo característico de un sistema proporcional cuando las votaciones son muy similares. En general, aquí también conviene decir que lo que estamos presenciando a partir de esta década, después del 2000, en general, votaciones muy similares, ¿no? Entre las dos listas mayores. O sea, estamos muy empatados en votos. Si ustedes ven, por ejemplo, en la última de alcalde, en el 2008, ganó la alianza en votos nacionales. Pero, sin embargo, en concejales ganó la concertación en votos nacionales. En la última parlamentaria del 2009, ganó la alianza en senadores. Y ganó la concertación en diputados, que son las cifras que aquí se muestran. Bien estrechos. En senadores no fue tan estrechos. Hubo como dos puntos, casi más de dos puntos a favor de la alianza. Y en la presidencial hemos tenido una cosa sorprendente. O sea, tres elecciones que se deciden en segunda vuelta con más de la del 2%. O sea, es una cosa bastante inédita en las historias electorales. Me costaría encontrar un país que tiene resultados tan estrechos en las elecciones. Lo otro que este cuadro nos dice es las listas chicas. En general, sí sacan diputados. O sea, aquí hay 14 diputados electos por fuera del sistema binominal en cinco de las seis elecciones. O sea, más bien es una norma, digamos, que salgan algunos y una excepción. Entonces, hay una tendencia. O sea, obviamente el sistema las dificulta, pero no se los imposibilita. Incluso más, yo diría, bueno, hay... Fíjense que en la última elección hay ocho partidos que quedaron representados. De un total de 12 que participaron en la última parlamentaria. Y cuatro, los cuatro que no recibieron representación parlamentaria, no suman más del 2%, todos juntos. Todos juntos. O sea, son una votación muy pequeña. Bueno, en general, esto ya lo has visto, las diferencias. Aquí, bueno, recalcar no hay empate. Y, bueno, en general, todo esto ya lo comenté. ¿Qué pasa de la tesis del empate? Yo creo detener, ¿no? Que ha predominado como crítica al binominal, ¿no es cierto? El discurso es una coalición política que tenga un tercio de los votos o un poquito más de un tercio. Tiene la mitad de la representación de la Cámara, digamos. Y eso iguala a la mayoría. Esto parte de la base de lo que está primero en el cuadro. O sea, una lista con 34% de los votos. Va a elegir un parlamentario, va a tener el 50% del electo y va a tener un más 16% de diferencia entre los electos y su votación. Y la lista B, que tiene casi el doble, pero no alcanza a estar por debajito. También elige uno, también el 50% y pierde 16% de su votación. Obviamente, esto es cierto, es cierto. Y sucede en muchas partes, sucede en muchas partes. Pero siempre uno se olvida que lo segundo, que no se mira, es que también sucede lo que está abajo. Que si esa lista, en vez de 34, tiene el 33 y la otra tiene el 67. La de arriba se queda con cero representación y pierde el 33% de su votación. O sea, pasa, el castigo es enorme. Y la segunda lista, ¿no es cierto?, se queda con el 100% de la representación. O sea, su representación sube en un 33% respecto a su voto. Ahora, ¿dónde está el problema de esta discusión? En que esta teoría del empate supone que una lista va a tener una votación pareja a lo largo de todo el país. Y eso es un supuesto que nunca se le da en la realidad. Nunca se le da en la realidad. Entonces, las votaciones no son parejas. Entonces, ¿qué sucede en la realidad? O sea, si un partido tuviera una votación del 34% promedio a nivel nacional, esa votación la obtendría con una dispersión. Esa dispersión haría que hay una buena cantidad, probablemente cerca de la mitad de los distritos, donde obtuvo menos del 34%. Y otra por mitad de los distritos, donde probablemente obtuvo más del 34%. Entonces, en aquellos que obtuvo más del 34%, va a sacar un diputado, supongamos 30. Y en los otros que obtuvo menos del 34%, no va a sacar ninguno. Entonces, el resultado es que va a tender a tener 30 diputados. Y 30 diputados no es la mitad, es el 25%. Incluso es un castigo respecto a su votación. Piensen ustedes que aunque sacara 30, también estaríamos hablando de 30%, o sea, por debajo de su 34% promedio. O sea, tendría que llegar prácticamente a sacar 40 para poder sacar 34. Entonces, la tesis del empate supone que un partido o una coalición tiene una votación pareja a lo largo de los territorios electorales. Eso no se da nunca. No se dio nunca antes del año 73. No se ha dado nunca en ninguna elección, ni para el plebiscito, ni para nada, digamos, ni para presidente, ni para concejales, ni para alcalde. Digamos, siempre hay una varianza importante. A ver, me atrevo a decir, no se da nunca en ningún país del mundo. Ningún país del mundo tiene, salvo que todo el país sea un solo distrito electoral. Pero si hay territorio, no se va a dar nunca una votación pareja. Miren ustedes ahora la elección de Estados Unidos que nos muestran los cuadros en los diarios, ¿no es cierto? Entonces, lo ponen en rojo, los de Romy, que son como en el centro de Estados Unidos, los de Estado. Los ponen en los dos extremos de las costas, los de Obama, azules, digamos. Ponen otro grupito que son celestes, o sea, que en el fondo son de Obama, pero ahí en el límite. Otros rosados que son de Romy en el límite y unos cuantos cinco o seis blancos que son indecisos y que van a decidir la elección. O sea, dispersión en los votos por territorio. Eso es una cosa elemental. Por eso que esta tesis del empate empíricamente no se ha dado y tampoco se va a dar nunca. Y de hecho, a la concertación incluso le pasa que cuando llega a tener votaciones muy altas, se le cae un distrito, por ejemplo, a las condes. Y ya la tesis, digamos, comienza a no funcionar, digamos. O sea, y lo mismo, o sea, ese le queda por debajo del tercio. Y a la alianza siempre le han quedado distritos por debajo del tercio. Eso es la lógica. Ahora bien, yo hablaba de métodos científicos. Un método científico siempre tiene un grupo de control. Y aquí el mejor grupo de control es un sistema proporcional en Chile, que es la elección de concejales. Y ahí tiene el mismo cuadro ustedes para un sistema proporcional chileno, con cinco elecciones empíricas, reales, ciertas, de un sistema de concejales que elige seis, ocho, diez. Obviamente no discute su proporcionalidad. Y vean ustedes las diferencias medidas de la misma forma. O sea, tenemos también casuística. Hay una varianza entre seis, seis y uno en la alianza, y entre dos, seis y cuatro, seis en la concertación. Hay mucho menos. De nuevo, hay dos casos donde la diferencia favorable sea la alianza, a pesar de ser proporcional. El 92, el 96. En las otras tres los perjudica. Y la repartida es repareja, tres, seis y cuatro, uno. Aquí como los mismos de los cinco, pero en favor de la concertación. Y la suma de estos da siete, siete comparado con una suma de ocho, nueve que tenía el binominal. O sea, estamos hablando que lo que cae de la desproporcionalidad es apenas un punto porcentual de un sistema claramente proporcional con respecto del binominal. Como ven, bastante poco. La pérdida de las listas chicas es igual que importante. Los comunistas pierden ahí cuatro y medio por ciento de votación, digamos. Y las otras listas, treinta y seis. Aunque obviamente por la cantidad de escaños sacan concejales. Entonces, ojo, el pretender que un sistema proporcional va a generar cambios brutales. Esta es una demostración que es poco probable. Ahora, en el fondo la conclusión de esto es que el binominal ha tenido un comportamiento muy proporcional, ha repartido pareja hasta de diferencia de escaños y votos. El comportamiento es muy similar a otros sistemas proporcionales. No hay duda de que estos veinte o más de veinte años han sido de gobernabilidad, de estabilidad democrática, de grandes acuerdos, de crecimiento económico y de prosperidad en el país. A lo mejor los niveles que se han alcanzado no lo tiene a todos contentos. Pero que haya habido avances, no cabe duda que haya habido avances, estando este sistema presente. Su mayor problema, y aquí yo comienzo a coincidir en algunos puntos con Francisco, es la predictibilidad de sus resultados. O sea, sin duda, en muchos casos se sabe que hay dos candidatos fuertes de cada una de las listas y que van a salir electos. Y incluso eso retrotrae a algunos de competir. Y de repente hemos visto que las listas casi los dos, esa situación que se produjo en Valdivia, ¿no es cierto?, años atrás en el Senado, que eran obvios los electos. Los candidatos que competían no tenían ninguna cosa. Ahora, esto no solo influye el sistema, también influyen mucho las encuestas y el costo de las campañas. O sea, las encuestas cada vez en Chile son más acertadas. Antes del 73 casi no existían, desde luego, mucho menos a nivel parlamentario. Y eso hace que mucha gente sabe que va a perder y por lo tanto se retrotrae, digamos, y no participe. Ahora, ¿puede estar influyendo en una baja participación y que la gente no se inscribiera? Sí. Yo reconozco que es un problema del sistema. Y desde luego, el que sigue, ¿ya? Que aquí han habido dos conglomerados, uno que opera con dos partidos y el otro que opera con cuatro. Y para el sistema es mucho más fácil porque opera con dos partidos, digamos, y el que opera con cuatro tiene que omitirse de ciertos territorios, de llegar a acuerdos y una serie de negociaciones. Esta es una realidad. Ambas cosas, yo creo que las primarias son un elemento que sin duda puede colaborar a resolver esto. Por eso que de alguna manera se puso las primarias para las parlamentarias. O sea, precisamente el gobierno las incluyó para que estos conflictos con las primarias también se pudieran resolver. Bueno, vamos a las propuestas. Yo he hecho los mismos cuadros de las propuestas. Les quiero decir que la cantidad de cálculos que hay aquí es enorme, digamos, se ven muy resumidos, pero aquí se han recontribuido las votaciones en función de las propuestas y se han calculado muchísimas cifras repartidoras en el caso de alguna. Aquí, en el fondo están los mismos cuadros, pero está la propuesta y el binominal al ladito para que uno pueda comparar. Esta es la propuesta de Ascencio. Son propuestas formales, por eso que menciono el boletín. Proponen una Cámara de 150 diputados. Esta es una propuesta mixta, esencialmente, en que los 120 diputados actuales se sigan eligiendo en los 60 distritos binominales igual que ahora. Pero le agrega 30 diputados según la votación de las listas a nivel nacional y por un sistema de proporcionalidad. Yo lo hice con don, el proyecto no lo menciona, pero yo le puse don para hacerlo mejor. Calcula, no es cierto, una representación adicional de estos 30 parlamentarios. Bueno, este 8-9 que sumaba los beneficios en las listas grandes, hoy día el sistema lo reduce a 8-1. O sea, el cambio, como ven ustedes, es bastante mínimo. Y sigue habiendo una pequeña ventaja, una distrucción pareja con una leve ventaja para la alianza que tampoco cambia. 4-2 versus 4-7, 3-9 versus 4-2. Las listas chicas siguen teniendo un perjuicio importante aunque disminuye levemente. Disminuye bien levemente, como pueden ver. Y sí obtiene cierta representación del Partido Comunista que antes no tenía y las listas chicas un poco más que más que nada se debe al incremento de los 30 diputados adicionales. Digamos, de que al sistema. Bueno, ahí está la descripción que ya hice. Bueno, obviamente esto tiene un problema de impopularidad en el aumento del número de diputados. Sí, o sea, se pueden hacer a todos estos sistemas proporcionales con 120 diputados perfectamente. Ahí hay un problema de que es difícil que lo aprueben los parlamentarios y con ventas, digamos, porque le genera ruido a su posible reelección. Francisco, tú creo que pusiste una frase muy buena que decía que era más difícil que un parlamentario pasara por el ojo de una aguja que cambiara el sistema electoral, digamos. Este fue el evangelio el último domingo, así que está muy a dos. Entonces, aquí, lo otro que tiene esto es que generan unos diputados que yo llamaría de menor categoría. O sea, aquí les van a poner un nombre, perdedores, no sé qué, pero estos 30 que son los mejores perdedores van a recibir un nombre peyorativo, probablemente, van a tener una categoría inferior en las discusiones. Y van a haber distritos con tres diputados que trabajan localmente y otros con dos, lo cual, etcétera. Pero el mayor problema de estas propuestas es que no aumenta el número de candidatos donde elegir. Las listas van a seguir presentando 120 y no hay más opción para el electorado. Y aumenta la predictibilidad en vez de disminuirla, porque si las dos listas grandes presentaban antes 240, se eligieron 120, quedan 120 perdedores, ahora van a quedar 90 perdedores nomás. Entonces, va a ser más probable salir con este esquema que lo que era antes sin haber más candidatos. Yo lo veo más predictible y menos y ese no corrige un problema del sistema binominal. Esta es una propuesta más reciente que, en el fondo, yo traigo esta, más las de Benninger para no latiarla con tantas cosas, pero es muy similar a las propuestas de la Comisión Benninger, pero más modernizada, en general, la ha encabezado el deputado Burgos, digamos, tiene mucho respaldo quizás de la ADC. y se ha llamado moderada. Es un planteo de una Cámara de 150 diputados donde establece 28 distritos que salen de la unión de los distritos vigentes, respetando incluso las regiones, no altera distrito por región, pero uniendo los distritos existentes, para nosotros no es lo mismo redistritaje que unir distritos. Redistritaje lo entendemos como partir el distrito en dos y tirarle una parte a cada uno. Esto es una unión de distritos y que le fija un número de diputados variable en función de camada de año de 3 a 8. Bueno, vamos a los grandes resultados. Las listas grandes siguen teniendo un beneficio y que es de 8-4. El binominal era 8-9, la propuesta de Ascenso era 8-1 y el de Concejales tiene 7-7. O sea, nos seguimos moviendo más o menos en el mismo lugar, pero ahora no se distribuye parejo, se distribuye claramente en una proporción a favor de la concertación de más de 2 a 1. Y las listas chicas siguen teniendo un perjuicio, aunque obviamente sacan algunos parlamentarios más que antes, más que era producto del aumento. Bueno, el detalle de la propuesta está ahí. En general, el aumento de los diputados hacía uno más en las cuatro regiones extremas, que de 2 pasaba a 3. Eso no ayudaba a la igualdad del voto, porque esas son las regiones que nos generan los problemas de la igualdad del voto, porque son además de Estrevas las con menos habitantes. Proponía uno más en la segunda, cuatro más en la quinta y en la octava, y 17 más en la región metropolitana. Esto último de la quinta y octava sí mejora la igualdad del voto. Tenía, en mi opinión, una incorrecta distribución de los diputados que la hacían base a la población. Obviamente, cuando se presentó, todavía no estaba la inscripción automática, pero con los electores 2012 quedan con inconsistencias. O sea, aquí hay distritos que eligen más diputados con menos electores reales de otros distritos, digamos, que están eligiendo menos. Entonces, eso es una inconsistencia que, a la luz de la inscripción automática, no parece muy aceptable. Voy a volver sobre este tema. Yo creo que lo correcto en todas estas instrucciones hoy día, después de la inscripción automática, es electores, que son todos los mayores de 16, son todos los ciudadanos chilenos que están ahí. Tenía, lo dijimos, beneficio a la lista grande, con votaciones similares a las 2009, su representación, no hay cambio en la mayoría de la Cámara. Fíjense que esta situación especial del 2009 se mantenía, a pesar de que la conceptación tenía unos puntitos más altos, al simularlo le daba 73 de votado a la alianza y 70 en la conceptación. O sea, mantenía una diferencia la incrementaba, debería de tres, digamos, estas casuísticas que típicas de los sistemas proporcionales. Bueno, y lo demás de alguna manera está dicho. Esta otra propuesta la presentó, Pepe Autos ha presentado varias propuestas, pero esta última o la encabezó, la firman diputados casi de todos los partidos, en el fondo se presentó después de que se rechazó en la Cámara la reforma de aumentar el número de diputados. Entonces, fue como una demostración que se puede hacer en el cambio con 120. Y él simplemente propone unir los distritos por región, o sea, los diputados de una región actual en vez de distrito se eligen todos en una sola territorio que es la región completa. Salvo en la región metropolitana que mantenía la división en dos que son las de las circunstancias senatoriales entonces eligiendo 16. Por lo tanto, tenía 16 distritos nacionales, uno más que las regiones, por la metropolitana y que eligían entre 2 y 16. Una propuesta claramente proporcional. Obviamente tenía el problema de que los territorios pasaban a ser superior a los de senadores. Esta propuesta no venía acompañada de nada para el Senado como vamos a ver. Bueno, esta sí baja la desproporción en favor de las listas chicas, digamos, a un 6-8. igual 6-8 a 8-9 en el binominal estamos hablando de dos puntos, tampoco una baja dramática, pero tiene una repartida igual que la propuesta Burgo mucho más favorable a la lista más votada en promedio que es 4-9. Y si uno ve que hay una mejora sustancial en los partidos chicos, especialmente no tanto en las listas chicas como si en el Partido Comunista que sí obtenía una representación considerable, etc. a todo esto el Partido Comunista yo no lo tengo en el 2009 y en el 89 porque no fue, en el 2009 fue dentro de la concertación, entonces su votación está en ese 44%. Y, bueno, esto ya lo describimos y por último hay una propuesta muy reciente de Monchero y Brown de Renovación Nacional en que también une distritos vigentes dentro de cada región, en ese sentido es parecida a la de Burgo, pero distritos que van de 2, 3, 4, 5 y 6 diputados, no hasta 8 y una Cámara que llega a un número intermedio de 136. Bueno, esta propuesta da 3, 7 más 5, 4, da 9, 1. O sea, la desproporcionalidad aumenta respecto del binominal para las listas grandes y con perjuicio a las listas chicas, ustedes ven que ahí el Partido Comunista no obtiene parlamentar. Y en general la distribución ya no es tan pareja como no es binominal, está cargada hacia la concertación, pero no tanto como las otras. A como las anteriores. Bueno, eso ya está descrito. Ellos proponían los aumentos, básicamente, estaban en la quinta, en la octava región y en la metropolitana, lo que mejoraba. También esta propuesta, a pesar que ya estaban los datos de electores, tiene una incorrecta distribución de los diputados en la región metropolitana porque tenía inconsistencia. O sea, había nuevos distritos que con menos electores elegían más diputados que otros que tenían, digamos, más electores. Y eso uno dice, bueno, esto al partir del sistema es una inconsistencia que no puede ser. No se han adaptado estas propuestas a los electores del año 2012. Vamos al Senado. En el Senado tengo el mismo cuadro del binominal y aquí sí hay una clara ventaja. O sea, de nuevo tenemos una diferencia en torno al 8-6, digamos, de más escaños que voto para las listas grandes, pero con un claro beneficio hacia la alianza. No se reparte parejo. A pesar de este claro beneficio, siempre la concertación ha obtenido una mayoría en el Senado electo. Este cuadro hay que tener cuidado, solo se refiere al Senado electo, no tienen los senadores designados, que a la larga no era parte del sistema binominal y bueno, además la institución suprimía. Y la votación que yo pongo ahí es una votación combinada después del año 89. O sea, tiene la votación del año y tiene la votación del periodo anterior de los diputados que permanecen en ejercicio. O sea, cada cuatro años la votación va representando la votación obtenida por los que están ejerciendo en ese periodo. No sé si se me entiende. O sea, es una votación que voy combinándola para llevar la votación nacional. Esto porque, como ustedes saben, la votación corresponde a una parte del país en cada caso. Pero es la resentación de los que están ejerciendo, la votación de ellos y los porcentajes. Entonces, claramente aquí hay una ventaja pero una ventaja que no se traduce nunca en una mayoría en el Senado electo y quien ha tenido mayoría en los votos ha tenido mayoría en el Senado electo. Pero hay un beneficio importante para la segunda mayoría en este caso de la Alianza. Eso es indudable. Ahora, lo sorprendente es que hay menos propuestas para el Senado que para la Cámara. O sea, es sorprendente pero hay menos propuestas para el Senado que para la Cámara. De las propuestas hasta Ascencio una también él proponía 10 senadores nacionales en base a la lista de los partidos 5 para cada oportunidad y esto como ven no cambiaba sustancialmente. Seguía una ventaja para la Alianza de 7 a 1,7 era muy poco. Y tenía las mismas quejas de aumentar la predictibilidad etcétera de las otras. Y la propuesta de Burgos también llamada proporcional moderada por ellos mismos sí generaba un reparto o sea, mantenía la desproporcionalidad o sea, que sería sobre 7 pero la repartida más pareja entre la Alianza y la Concertación como pueden ustedes ver y perjuicios similares de la lista chica aunque obviamente sacaba. Aquí se proponía un Senado de 50 miembros y con un número se elegían por región y era un número variable que iba de entre 2 a 5 y buscando también mejorar en algo la representación de los votos. Ahí en el fondo proponían 5 en la 5 octava y en cada una de las regiones metropolitanas 4 en la 7 y la 9 pero como una sola se concreció en 3 en la 6 y la 10 y el resto elegía 2. ahora hay otras propuestas del Senado sorprendentemente Moncker y Brown proponen aumentar las incoscripciones binominales y también lo hacía Aout en una propuesta que encabezó con otros diputados en enero del 2011 o sea mantengamos el binominal para el Senado y aumentemos las regiones y lo hacían bueno dando al Senado en la decimoquinta que la separaban de la primera uno más en la quinta región o sea en vez de 2 se dividía por 3 lo mismo en la octava a la sexta la dividían en 2 y en la metropolitana la dividían en 4 ya estoy por terminar quiero hacer un comentario del binominal al interior de las listas y pactos porque también ahí se dicen muchos comentarios que favorecen a ciertos sectores etc cuando uno ve al interior de la coalición es cierto que se producen importantes diferencias pero no tienen una lógica que uno diga que es subsistemática aquí tenemos en el fondo como fue la persona de los partidos en la elección del 2009 tanto para Cámara como para Senado ustedes ven que la UDI que sacó un 24% de los votos eligió 40 diputados en su lista y eso es un porcentaje alto del tercio del parlamento o sea tuvo mucho más electos que votos en un 8,7% más y un perjuicio para sus compañeros de lista que era rehen que tuvo un 3-6 abajo en general en la concertación la cosa es bastante más pareja aunque hay que tener cuidado en el análisis de la concertación porque ellos de alguna manera como tienen que distribuir los candidatos las votaciones no son nacionales sino que dependen de los lugares donde ellos van entonces considerarlas como votaciones nacionales este ejercicio es más raro en el caso de la coalición no porque ellos van casi en todo el país ambas listas entonces las votaciones son nacionales pero cuando uno ve senado la cosa cambia la UDI también es el partido más votado saca 22-7 bastante más votado que Renovación pero sacó 3 senadores de 9 RN con menos votos 18-8 sacó 6 senadores o sea sacó un 14% más y la UDI se fue con un 6% menos la UDI fue muy perjudicada como pueden ver ustedes a pesar del binominal en la última senatorial se mencionan mucho los críticos del binominal en la parte izquierda del cuadro y se queda en el tintero la parte derecha yo estoy seguro que la UDI cambiaría 3 senadores por no sé por varios diputados unos 6 y 8 digamos etcétera estoy seguro que lo que me gustaría hacer es ese cambio no sé si esa gran ventaja de diputado la tiene tan feliz digamos de los senadores entonces aquí claramente la competencia en el interior del pacto es casuística tiene que ver mucho con las personas y se pueden producir estas cosas un poco extremas que se dieron en el 2009 para los dos lados entonces ojo con eso y en la concertación yo diría que en el Senado también hay una gran ventaja a la democracia cristiana y acá sale una polémica en los diarios por los senadores para las nuevas como que hay una polémica entre los dos bandos como que la DC lleva muy buenos candidatos entonces puede volver a repetir este cuadro que se dio en el 2009 y eso preocupa a las otras fuerzas de la concertación siendo va y esto es ustedes ven ahí hay un más 7 o sea sacó una buena cantidad a pesar de que no le va tan bien por así decir en el binominal tres recomendaciones técnicas de los sistemas que hay que tener en cuenta o sea terminada la inscripción automática ya lo dije hay que usar electores ya no habitantes además hay unas diferencias conceptuales hoy día son electores los extranjeros los chilenos que viven en el extranjero unos 500.000 están inscritos ya y tienen derecho a voto el problema es que el derecho a voto solo lo pueden ejercer en Chile no es que no tengan derecho a voto es que solo lo pueden ejercer en Chile y está pendiente ese otro camino ahora pero son electores y eso hace una diferencia pueden venir a votar acá y también están inscritos bueno los residentes que también son habitantes los chilenos extranjeros no son habitantes o sea no están contabilizados en los CENSO y además la persona tiene una definición de domicilio electoral que es donde define su inscripción mucho más amplia de lo que es el concepto del lugar donde habita del CENSO la persona puede elegir lugar de trabajo residencia temporal permanente de acuerdo con la ley y el lugar de estudio y no así el habitante es donde durmió la noche anterior o un concepto distinto de habitante entonces yo creo que lo correcto hoy día para todas las proporcionalidades es usar electores como son muy recientes alguna de estas propuestas no las tiene es entendible pero deben corregirse después he visto proyectos que al cálculo las cifras de repartudura usan la redacción de la antigua ley municipal eso la cambiamos en el último proyecto y el cambio se hizo porque estaba mal reactada las cifras de repartidora y se habían producido errores en concejales en algunos algunos muy injustos en algunos tribunales electorales que hayan calculado mal las cifras de repartidora por las malas definiciones de la ley y habían producido unas injusticias bastante grandes por consiguiente mucha gente no se dio cuenta de eso pero existían por eso se modificó y ojo obvio la redacción fue muy consensual en todos los técnicos entonces los proyectos deberían remitirse a esta nueva redacción y este problemita que pongo en el último punto es bien nadie lo ha considerado las propuestas que están en el parlamento no las tienen quien en general si uno modifica los distritos básicamente fusionándolos va a cambiar necesariamente su numeración y el artículo de la ley que establece las circunstancias senatoriales está referido en aquellas regiones divididas a la numeración de los distritos entonces una modificación en la numeración de los distritos implica necesariamente una modificación en las circunstancias senatoriales porque o queda haciendo referencia mala a territorios que incluso por la numeración puede ser de otras regiones o hay que corregirla en la misma ley y ahí viene un problema de curo porque por disposición constitucional el artículo de la ley de votaciones que establece los distritos tiene cuatro séptimos y el que establece las circunstancias tiene tres quintos entonces una linda pregunta para usted porque en general yo he visto que esto siempre opinan los secretarios de las comisiones ¿cómo se vota esto? o sea aquí si se vota una primera con cuatro séptimos en esa prueba queda mal queda la crema en las circunstancias senatoriales que quedan referidas a unas cosas mal si la otra no se aprueba entonces se vota todo junto y se vota todo junto con qué curo entonces buen dilema les dejo planteado para resolverlo pero cuando uno ve los proyectos que están que no hacen Senado están con las que dejan las referencias mal hechas para la Cámara las que solo modifican la Cámara están dejando hoy día estos boletines las referencias mal hechas en el Senado y obviamente eso no puede prosperar y yo termino bueno conclusiones mayoría de las críticas al sistema binominal carecen de fundamento empírico especialmente el tema del empate y su gran falta de proporcionalidad eso no ha sido ahí hay otras críticas que yo las comparto como la proyectilidad por ejemplo las propuestas proporcionales entre comillas moderadas que yo creo que es donde se puede formar un consenso político digamos básicamente democracia cristiana y renovación nacional para ser bien realista no creo que produzcan ningún cambio significativo en la representación de la Cámara ningún cambio significativo en la representación de la Cámara y eventualmente algo más quizás en el Senado si ahí se ponen de acuerdo pero tampoco parece haber mucho acuerdo para allá y mucho menos si se mantienen en los actuales niveles de votación o sea si seguimos con diferencias de 1, 2 o 3% entre las listas grandes en las próximas parlamentarias nada entonces yo quiero desde dramatizar el cambio del sistema binominal o sea aquellos que sostienen que el cambio es muy importante para el futuro de la democracia que va a traer una serie de efectos etcétera yo creo que es una exageración y aquellos creen que el cambio los va a perjudicar en los beneficios que le ha dado tampoco le ha dado muchos beneficios y también creo que están equivocados o sea creo que en el fondo los sistemas proporcionales en general no van a ser un cambio significativo por que el sistema binominal ha tenido un comportamiento proporcional y creo que las propuestas de mucha proporcionalidad que favorecen a las listas chicas pueden terminar generando árbitros en el parlamento que afecten la gobernabilidad o sea yo ahí hago un juicio de valor que caminar hacia afectar la gobernabilidad en la búsqueda de una proporcionalidad muy alta muy perfecta genera problemas y para eso termino citando a la presidenta Bachelet en un mensaje que mandó a propósito del sistema electoral al senado del 7 de junio del 2006 y estas frases son bastante notables de alguna manera venían de la comisión Meninger o sea señalaba para construir el desarrollo de este principio el número de partidos debe ser relativamente reducido es decir se debe propender a un sistema electoral que se incentive a la proliferación de los partidos no ayuda a la gobernabilidad y a la formulación de políticas públicas la existencia de partidos pequeños de escasa adhesión popular que puedan ejercer una especie de veto a través de una representación marginal o se conviertan en árbitros en la relación gobierno oposición esto a mí por lo menos me interpreta plenamente les quiero decir que para esta elección municipal se presentan nueve listas nunca se habían presentado más y hay 14 partidos participando en estas nuevas listas como ustedes pueden ver un número bien significativo hasta ahí no sé si me pasé mucho el tiempo está perfecto Marís muchas gracias